¿Tuviste la final de Millet? Estuvimos en el cierre del Campeonato Invernal 2015. Una definición a pura orquesta, no solo porque lo climático contribuyó en el buen mantenimiento de la pista, más allá de que en algún momento se levantó una pequeña ráfaga de viento, sino también por lo deportivo y por la particularidad de la definición. Por primera vez en la historia del Millet, padre e hijo se batieron a duelo en un mano a mano impecable por la definición del campeonato. Hablamos de la familia Vallejos y de Luis Alberto, aquel que tanto se floreara arriba de las dos ruedas, múltiple campeón de Speedway, bueno, en este caso consiguiendo su primer gran logro en la categoría Millet desde que compite. Debutó allá en la temporada 95-96 y bueno, debió esperar mucho tiempo a atravesar muchos caminos dificultosos y se dio el gustazo, el lujo de poder finirlo ni más ni menos que con su hijo, Luciano, de quien ya hemos hablado en alguna que otra oportunidad, este joven con un enorme futuro, ya ganó su primera final y ayer los dos, como lo decíamos, protagonizaron la definición. Inesperada, por cierto, porque en la medida que se iba desarrollando la fecha, todos los caminos conducían a que iba a quedar entre ellos. Bueno, aquí vemos a Luis Vallejos que necesitaba sí o sí ganar, porque le llevaba una diferencia en puntos considerable a Luciano, pero ese requisito necesario, como es la victoria, todavía no lo poseía. Bueno, ayer se dio el gusto de consagrarse campeón y de qué mejor manera que ganando la octava y última programación de este campeonato invernal. Su hijo lo acompañó en el podio con el segundo puesto y tercero, Julio Monteros, el ex campeón de la categoría que de a poco quiere volver a agarrar confianza. Telón final para este certamen invernal 2015 y todos ya cargando pilas para lo que será seguramente un gran campeonato estival con muchos cambios, seguramente de aquí en más hasta su inicio del 13 de noviembre vamos a estar compartiendo fundamentalmente lo que a modificaciones respecta, sobre todo desde el aspecto deportivo, porque la idea es agilizar el espectáculo y tratar de lograr cierto elanimo para acortar el tiempo de competencia. Bueno,